¡Suscríbete! Porque está jugando a la oficina Capaz que se fue a Santa Teresita A visitar a Fafafa Y no avisó ¿Tú crees que yo soy pelotudo? Tenés menos olfato Que un perro pequinés refriado Vos sabés que se lo llevaron ¡Cambió! El Panchi cambió La dejó a la piba plantada Él no lo haría eso ahora ¿Qué pasa, Dillán? Cambió y aparte Si no hubiera avisado Bueno, la mía recomendés Vamos a buscarlo al Panchi Dale, dale, dale Le voy a sacarlo de la comisaría ¡Jugátela una vez! Dale, 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 dale ¡Vamos! ¡Dale, dale! Qué tema, ¿eh? Che, ¿qué pasó que salieron corriendo? Fueron a buscar a Mateo Que está secuestrado ¿A Mateo? Sí ¿Quién lo va a querer secuestrar a Mateo? Es una larga historia ¿Vos me querés explicar Que me clonaste? Ese es mi castigo Mi gran castigo Sí, acá, acá Toda esta ciencia, acá, acá Pero no sirvió para nada Por favor, no se puede hablar con este ruidito Explícame quién es Mateo Decirle a Elena Que nunca, nunca deje de amarla ¿Quién es Elena? Mateo, búscalo A Mateo, decirle la verdad Decirle toda la verdad A todas, todas, todas Y nada ¡Anda! No No, no, sacalo, sacalo de ahí No, a mí no me importa Hijo, venís o te quedás Esperamos un segundo, ¿eh? Si venís o no ¿A mí? Jugando todo el día Ren, ¿dónde te habías metido? Aguántame, ya te llamo ¿A vos te parece? Desaparecer en un momento como este En serio Con la angustia que maneja tu madre ¿Qué pasó? ¿Todavía no se fue esta yegua? ¿Qué pasó, Elena? ¿Qué pasa? Esa, esa, esa Ay, Elena Mónaco ¿La ves? Esa, esa, la amante de tu abuelo De la que te hablé Pero puede ser que haya venido Y no se haya venido Me subió la presión Me subió Me bajó Muy bien, venís Vamos a bajar azúcar O sal No sé, no sé Algo Algo No sé por qué Pero me parece Que se está equivocando De persona No te des vuelta Y camina Porque vas a venir conmigo Bueno Quedá quieto Y manejá vos, ¿sí? No te des vuelta Porque te mato Ahorí la puerta Bájate 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 porque te mato Pará, pará, pará Porque si bajo me matás Si me quedo me matás No es una decisión tampoco Que pueda tomar a la ligera Ah, de mentira Pará, mal, mal Ahí, ahí Dale, dale Teo, ¿por qué no salís? ¡Cateo! 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 Y sacaron el resucre familiar Nosotros fuimos al cole juntos ¡Ah! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! Son iguales ¿Tú vosotras de agua? ¿Oí tú? Bueno, gracias Dale, ok Dale, dale, ok Ok, ok, ok Ok, 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 dale, dale. Bueno, tengo que seguir. Gracias, gracias. Nada. No, acá tampoco, ¿eh? No me atiende. No, no, sigue sin atender. Dios mío, ¿qué dice, Renzo? No, no, nada. Está buscando a Camilo por todos los lugares posibles, pero... Pero la verdad es que es raro. ¿Desaparece Mateo? ¿Desaparece Camilo? Raro, ¿no? Yo le pregunté a todo el mundo. Nadie sabe nada. Ni de Camilo, ni de Mateo. Pero, ahora, ¿de verdad ustedes creen que Camilo es capaz de hacer una locura? O sea, no tiene pinta de matón, de secuestrador. No, no, no. Mirá Nicole. ¿Qué? ¿Qué te digo? No tenía pinta de secuestradora y no era alta psycho. ¿Alta psycho? Sí, pero pinta tenía, tenía... Desde que llegó a esta empresa dijimos, está mira, está loca. Lo que pasa es que ustedes ven un par de tetas y se ponen tontitos, ¿viste? No, no coincidió. Igual nos estamos preocupando de más para mí. Él está bien, ya lo está buscando la policía. Seguramente está fuera de peligro. No hay que subestimarlo, Mateo, ¿eh? Él debe estar bien y aparte es mucho más inteligente de lo que nosotros queremos. A todos en esta empresa nos engañó, inclusive a mí que lo conozco a Renzo como a nadie en el mundo. Ojo con Mateo, ojo con Mateo. Hola, buen día. Buen día, yo... Eh, Roxy, ¿nos traes unos cafecitos a la oficina, por favor? Ah, sí. Roxy, Roxy con CH. Roxy. Voy a buscar a Camilo. ¿Quién? El buitre del abogado. Te veo en tu oficina. Sí, 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 anda, alza acá, abogado. Hola, Roxy. ¿Dónde va? CH. Hola. Bien. Bueno, qué lindo. Por lo menos usted se acuerda mi nombre. Sí, como sí. Bueno, si me acompañás a mi oficina, te cuento cómo estoy así con el golpe y todo eso que me pasó. Sí, claro, claro. ¿Cómo no? Sí. Bueno, bueno, bueno. Para todos los que creían que mi novio se había fugado. No, no se fugó. Está acá Renzo. Y en este momento les va a decir unas palabras. ¿Eh? Dale. Tengo el pico seco. Porque me tiene la primera. Comí un foforito. Qué rico, ¿eh? Qué, 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 qué... Muy rico el... Muy rica la comida. Muy rico el catering. No sé si es el champán. Sí, claro. Buenas noches a todos. Eso es lo que diré. ¿Quién manda acá? No, no, no. ¿Quién me quiere? Básicamente lo que... Lo que... Lo que... Hoy vengo a decirles que en este... Momento tan difícil del mundo, ¿no? Que más es de saber lo mejor que nadie que yo. Que viajo, me tomo aviones. Y... Y a veces hago cruceros con barcos también. Sí, lo hemos hecho. Fuerza, amigo. Sí. Sí. Que yo... Nos hemos hecho pobreza también. En el mundo, ¿no? Que... Que viven con lo más mínimo. Hay gente que no tiene ni para comer y nosotros... Bueno, tranqui. Tranqui. Parece tan validero apostar por la familia. ¿Eso qué quiere decir? Eso. Eso es lindo. Salud. Ahí va. Ahí va. Hola. Hermoso. 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 Listo el cambio. ¿Eh? Ya está. Con eso yo ya estaría culminado. Listo. El cambio. El cambio de mí. De soltero a casado. Qué lindas palabras. No, no entiendo. ¿Qué haces acá? ¿Con qué cara? No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y así mismo, vamos acá. Y así mismo. ¿De quién te estás escondiendo? Pero es que es un tema de familia esto. Y de herraderos. Es lo que especificó el señor Alejandro en el testamento. ¿Te estás escondiendo de una minita? Te cubro, te ayudo. No, 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 no. ¿Te estás escondiendo de una minita? No, hay, hay, hay... Hay una reunión ahí. No, no, yo no, no puedo estar. No, vos, 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 vos. Vos vas a ser yo en la reunión, ¿sí? Ah, bueno, yo soy tu representante legal, así que te cubro perfectamente. Decime de qué se trata, si te dé tema. No te puedo explicar. Pero, Renzo, decime algo, una puta. Decime qué. ¿Quién es el jefe de acá? ¿Quién manda? No, vos. Vos soy yo. No, vos. Y bueno, entonces... ¿Pero qué les explico? ¿Qué les digo? No, 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 nada. No expliques qué está vos. Que yo digo que vos estás. Anda por allá. Anda por allá. Anda por allá. ¿Te pasa algo? Sí. Disculpame si te traté mal. No, no, no quise. No pasa nada. Por allá, no me sé. Por allá, no me sé. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Eh? Estás nervioso. Mirá cómo te estimulan a los pies. Estás nervioso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias.